Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Si hubo un hombre sobre esta tierra que pasó situaciones extremas, es Job. Y su historia la encontramos en la Biblia. Y hay todo un libro que nos cuenta todo lo que él vivió y atravesó y cómo atravesó ese proceso. Y en un momento Job dijo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Realmente pasó situaciones extremas que podemos conocerlas leyendo este libro. Pero cuando nosotros leemos la historia de Job, pensamos que son demasiadas pruebas juntas para una sola persona. Algunos también llegaron a pensar como los amigos de Job. Y bueno, algo habrá hecho para que tenga que atravesar toda esta situación. Pero leyendo todo el libro descubrimos que Job era justo delante de Dios. Y todas sus pruebas no fueron producto de vivir una manera desordenada o vivir injustamente. Había una discusión entre el cielo y Satanás. Y finalmente tuvo que aceptar que Job no iba a dejar de amar a Dios, aunque estuviera a punto de perder la vida. Y en medio de las acusaciones que aún los amigos de Job le daban, él les dejó una palabra y también es una declaración de esperanza. Porque los amigos buscaban una explicación de por qué Job se encontraba de esta manera. O a la vez también, como lo hizo su esposa, buscaban que él reniegue de todo lo que estaba viviendo. Pero Job iba a esperar solo en Dios. Porque él entendía que solo Dios podía venir para librarlo de esa situación. Y nosotros podemos aprender muchísimo acerca de este hombre. Pero también podemos hablar de Santiago, el hermano de Jesús. Porque él destaca también lo más importante. Dice en Santiago, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Oíste de la paciencia de Job y viste el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué es lo que Santiago está destacando? Está resaltando la paciencia que tuvo Job. Porque como cualquiera de nosotros hubiese reaccionado de otra manera. Pero Job fue paciente en esperar la libertad, en esperar la respuesta en Dios. Y esperar la salida que Dios hará cuando estamos atravesando dificultades demanda paciencia. Y él nunca nos va a hacer perder el tiempo o retrasará una respuesta porque quiere mortificarnos, quiere dañarnos, quiere hacernos mal. Durante el tiempo que estemos esperando siempre hay propósitos que se están cumpliendo en nuestra vida. Y si actuamos en nuestra fuerza, sin ir al ritmo o en lo que Dios quiere hacer, podemos retrasar esas respuestas que estamos esperando. Debemos estar seguros que desde el mismo momento que le entregamos nuestro problema a Dios, él ya comenzó a trabajar y debemos dejarle a él la respuesta. Ahora podemos recurrir a esa ayuda sobrenatural que proviene del Espíritu Santo para que podamos esperar con paciencia, pero también descansar en la seguridad de que Dios va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Job sabía en quién podía confiar. Por eso él dijo, yo voy a esperar los días que me queden de mi vida hasta que venga mi liberación. Él confiaba que Dios iba a obrar a su favor, que lo que él estaba viviendo en ese momento sin duda tenía un propósito. ¿Por qué? Porque Job era un hombre justo delante de Dios. Él conocía a Dios y sabía que su respuesta vendría de él. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.